7 Remedios para el Dengue El dengue es una infección causada por un virus de la familia de Loflavovirus, transmitido a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti. Este virus tiene cuatro variedades, es decir, hay cuatro virus del dengue semejantes entre sí, pero no iguales, identificados por números Dengue 1, Dengue 2, Dengue 3 y Dengue 4. Algunos remedios populares para combatirlo son los siguientes. Número 1. Hervir un puñado de hierba de cebada en un litro de agua por 10 minutos. Tomar a lo largo del día. Este remedio incrementa rápidamente el recuento de plaquetas. Número 2. Verter una cucharada de la planta sello de oro en una taza de agua y hervir por 5 minutos. Tapar y dejar en infusión. Tomar 3 tazas al día. Este remedio ayuda con los síntomas como la fiebre. Número 3. Hervir tres cucharadas de hojas de neen en un litro de agua y tomar a lo largo del día. Este remedio incrementa el número de plaquetas que se encuentran en la sangre y fortalece el sistema inmunológico. Número 4. Machacar varias hojas de papaya previamente lavadas y con el jugo resultante se toma dos cucharadas al día. Número 5. Hacer una infusión con dos cucharadas de hojas de al jova en una taza de agua. Tomar tres tazas al día. Este remedio reduce la fiebre y alivia el dolor debido a sus propiedades sedantes. Número 6. Masticar un puñado de hojas de albahaca previamente lavadas varias veces al día. Número 7. Verter una cucharada de saúco en una taza de agua que sea hirviendo. Tapar y dejar refrescar. Colar y tomar tres tazas al día. Disminuir la cantidad a medida que la fiebre se vea. Amigos, esperamos que te haya gustado. Recuerda puntuar, comentar y compartir. Gracias.